Todavía No la he podido olvidar Es inútil No lo puedo ocultar Fue inhumano El alejarla de mí Su mirada empanada Preguntaba ¿Por qué fue así? Hoy comprendo Para siempre la perdí Es que no puedo olvidarla No ¿Cuánto la quiero? Sufro, me muero Por verla Una vez más Es que no puedo olvidarla No Mi pensamiento Me dice Que es tarde ya Para olvidarla No 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 Fue inhumano Alejarla De mi Su mirada Empanada Preguntaba por qué fue Así Hoy comprendo Para siempre la perdí Es que no puedo olvidarla No Cuanto la quiero Sufro y me muero Por verla Una vez más Es que no puedo Olvidarla Olvidarla No Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidarla Me dice que es tarde ya Para olvidarla No 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 Gracias.